¡Ojo! ¡Ey, ya! ¡Va fuerte! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ey, ey, ey! ¡Omino! ¡Mama! Amigo, amigo, parco. ¿Conocés algún remedio contra el hipo? ¡No! ¡A ver! ¡Ah! ¡Pero que una vez ni a quien dame una receta! ¡Déjame pensar! ¡Déjame pensar! ¡Apulote, parco! ¡Apulate! ¡Necesito que se me vaya el hipo rápido! ¡Ey! ¿Por qué te lo apulaste? ¡Es que no sabés qué pasa! ¡Poco! ¡La ranita fría! ¡Chicos, chicos! ¡Escuchen! ¡La ranita fría no aguanta los apuntamientos! ¡Ey! 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 ¡No le gusta a mi hijo! Bueno, ¿Cómo voy a hacer para hablar con ellas? ¡Qué problema! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey que hijo! ¡Ey! ¡Ey! Mira,hesco. ¿Ahés una cosa? ¿En mi casa tengo un libro que dice qué remedio hay que usar para cada enfermedad? ¿Por qué no vas a buscarlo? ¡Ey! 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 Chicos, 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 ¿ya está lejos Pipo? Sí, se muere. Tengo una idea para sacarle el hipo a Pipo. Pero él no tiene que enterar. ¡Pato! ¿Sabes cómo se cura el hipo? ¡Corre! Con un buen susto. Y lo asustamos. Mucho, 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 mucho. Con un grito así. Puede ser que se le pase. Y entonces, colorín, colorín, se le acaba el hipo a Pipo. A menos es que salen gritos. Pero con ese grito, con ese grito no se asustan ni una pulga. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos todos juntos a la cuenta de... A la una, a la dos, tres, un... Ahora sí, pero ahora tenemos que esperar que vuelva Pipo. Y entonces, yo vuelto hasta atrás y todos juntos le gritamos. ¿Entendido? Sí. ¡Anda, Buña! ¡Anda! ¡Todo quedaste! ¡Pero! ¡Coco! ¡Coco! No encontré ningún libro de medicina en tu casa. ¿Pero qué pasa? ¿Qué le dieron todos que te asustaron tanto? ¡No! ¡No! ¡Nosotros no estamos asustados! ¡Pero qué pasa! A la zona. 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 Se me ocurrió otra idea. Mejor voy a llamar al señor Pato a ver si nos puede ayudar. ¡Dos ñato! ¡Dos ñato! ¡Dos ñato! ¡Venga, por favor! ¡Dos ñato! Hola Pogo, ¿cómo estás? ¡Ay, dos ñatos! Muy bien. ¿Para qué? ¡Para curar el hipo de sapo pico! ¿Para qué? ¿Para qué? Trencurre los libros! ¡Para qué? Que No sé, no sé, lo hemos asustado acá con los chicos, le pegamos un grito súper fuerte, pero ¿sabes qué? Si con un tanto asustado, te lo he asustado. Ve, a ver, un día Pico me contó que un mosquito lo quedó tan fuerte, que ahora le tiene un miedo a ver su casa. No, 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 ¿cómo hacemos para asustarlo? No, 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 no. Pico, sí, buen día. Muchas gracias, doñato. Venamos. A ver, a ver si va.